Seguimos online La gente acaba de cara Por los cuentos de palabras Brindo por ti Por las finas y avenidas Que van de regreso a casa Brindo por ti Bueno, como charlamos al principio del programa El 21 de junio es el Día Internacional del Yoga Y nosotros no podíamos quedar afuera de esto Y estamos con una persona Con una eminencia del yoga A nivel local, nacional e internacional Y tengo que decir algo Envidio su postura para esta nota Me gustaría haber hecho lo mismo Jorge Vidondo, bienvenido Y muchísimas gracias por estar acá Muchísimas gracias a ustedes Bueno, Jorge, contanos ¿Qué es el yoga? Primero por ahí para la gente Incluso creo que lo estoy pronunciando mal Sí, se pronuncia yoga Aquí en Argentina pronunciamos yoga Nos entendemos perfectamente Pero a nivel internacional Por allí nos pasa esto Que vamos, algún argentino va por allí Y dice yoga Y los demás se nos quedan mirando Como diciendo, ¿qué es eso? ¿De qué nos están hablando? Es la pronunciación correcta en sánscrito Bien Sería yoga Pero como es un poco compleja Internacionalmente decimos yoga Perfecto ¿Qué es el yoga? Bueno, yoga es un conjunto de métodos, técnicas, estrategias Que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo Con la intención de dar satisfacción De ayudar al ser humano A manejar los desafíos que la vida le va presentando Esto, yoga es un desarrollo de la propia humanidad Para la propia humanidad ¿Sí? Y es algo como te decía Tiene que podamos comprobar Unos 4.500 años de antigüedad Y en este tiempo se ha ido transmitiendo de maestro a discípulo Esta es la clave La enseñanza del yoga Siempre ha sido de maestro a discípulo Exacto Y allí se ha ido pasando esto y se ha ido enriqueciendo Y por otro lado se ha hecho una selección de aquellas técnicas y estrategias Que son realmente pragmáticas, que dan resultado Y esto ha generado esto que hoy nos llega Este vastísimo conocimiento que hoy nos llega desde la India Desde la India Pero que es un patrimonio de toda la humanidad Mundial, ¿no? Claro, por supuesto Bien, ¿y hay tipos de yoga o yoga para ser concretos? Claro que sí, porque no somos todos iguales O sea, no podríamos Imagínate que vamos a subir una montaña ¿Sí? Y de pronto esta montaña tiene diferentes caras Con diferentes formas ¿Está bien? En donde vos que te veo muy atlético y todo A lo mejor elegirías subir por una cara más escarpada Sin mochila, porque no la vas a necesitar para el camino Y donde vas a usar ahí todos tus recursos Para subir más rápido Pero a lo mejor yo, que ya tengo algunos años Elegiría subir por un camino un poco más, aunque más largo Sí Un poco más tranquilo Y para eso ya quizás deba llevar una mochila Porque quizás deba pasar una noche Y quizás, entonces No solo cambian las estrategias Cambian los recursos Los elementos que vamos a usar Pero los dos vamos a llegar a la misma cima Claro Entonces hay muchos caminos Para abordar la cima de esta montaña Que si quisiéramos simbólicamente establecer La cima de la montaña como el objetivo del yoga El objetivo del yoga es conocerse a sí mismo Exactamente Entonces es un camino de autoconocimiento Esto es lo que nos propone el yoga Y es como usted decía A través del autoconocimiento también vamos conociendo a los demás Y es como que la humanidad se retroalimenta Exactamente Porque en la medida en que empezamos a quitar ilusiones acerca nuestras Porque si uno se pone a mirar A veces uno a lo largo de la vida se va dando cuenta En el tiempo de que en algún momento uno creía cosas de uno mismo Que no eran reales ¿Está bien? Uno a veces se identifica con un rol Dice bueno yo soy un estudiante Soy un profesor Soy un padre Soy un yogui ¿Está bien? Y en realidad uno no es nada de eso Son todas cosas que hacemos Nuestro ser, nuestro ser íntimo Es algo diferente ¿Está bien? Entonces la idea de toda esta práctica es que te encuentres con eso Y cuando te encuentras con eso Te das cuenta que ese ser esencial Que te anima Que te vivifica Es el mismo que vivifica a los otros Y entonces ya empezás a relacionarte con los demás de otra manera A veces la gente tiene esta idea de que el yoga te aísla Absolutamente no es así El yoga en realidad te da una percepción de unidad absoluta Y te lleva a integrarte de una manera absoluta Mucho más amplia, más profunda todavía De lo que a lo mejor lo haríamos de otras maneras Y una disciplina con múltiples beneficios además Absolutamente Aquí en Occidente recién estamos conociendo Una pizquita de lo que es esa inmensa sabiduría Que aborda todos los ámbitos de la vida En una conversación con uno de mis maestros allí en India Yo tuve la oportunidad de estar presente en el 2011 Cuando un grupo de maestros en India, Mengaluru Decidieron que día iba a ser el día del yoga Y se decidió ¿Sabes por qué? Porque en el hemisferio norte es el día más largo El 21 de junio Es el día que hay más luz Como el yoga lo relacionamos con la capacidad de ver De ver las cosas Y para poder ver nos hace falta luz ¿Está bien? Entonces dijeron bueno, el día más largo Donde hay más luz del año El 21 de junio Por supuesto eso es en el hemisferio norte Exacto Aquí es a la inversa ¿Está bien? Pero no importa porque también sigue siendo un símbolo ¿Será que hay que aprovechar mejor esa luz En este 21 de junio? ¿Está bien? Y estando allí con ellos Luego, mucho después El primer ministro indio tomó esta iniciativa Y la presentó en Naciones Unidas Y en Naciones Unidas fue un récord Nunca tantos países estuvieron de acuerdo en una cosa ¿Está bien? Para nombrar este Día Internacional del Yoga Te decía El objetivo en aquel momento Era que esto fuera un trabajo Un servicio De los que practicamos yoga Hacia los que aún no conocen el yoga Entonces, para que justamente se pudiera salir De esta estructura De que a veces la gente piensa que yoga Es solo hacer posturas ¿Está bien? Y ofrecer entonces en todos los ámbitos Por eso ahora Después cuando chequeemos estas actividades Vas a ver Actividades dirigidas al ámbito de la salud Al ámbito del deporte Al ámbito del liderazgo Del gobierno De los empresarios De la parte productiva De la sociedad Dirigida a los intelectuales A los filósofos A la gente que quiere Estamos tratando de ofrecer Lo que tiene para dar el yoga A todos los ámbitos de la sociedad Perfecto A propósito, ya estaba entrando en lo que es El tema de las actividades El 21 de junio va a ser el día Sí Internacional de yoga Y las actividades se van a dar Desde el 8 al 19 Sí, desde el 8 al 19 Va a haber actividades Ofrecidas por Las distintas escuelas En instituciones de yoga En realidad en todo el país Esto se está haciendo en todo el mundo Así es Pero en Argentina Ha tenido un eco muy importante La Federación de Yoga De la República Argentina Está llevando adelante Esta celebración En 40 ciudades Está bien Aquí en Río Cuarto también Aquí hay que destacar muchísimo La intervención de La Embajada de la India Que ha apoyado muchísimo esto Aquí en Río Cuarto La Municipalidad A través de sus secretarías Ha dado un apoyo importantísimo también Hay una cantidad de actividades Que se van a realizar Yo he traído ahora Algunas Las que están en relación Con la Federación Claro Pero hay una cantidad De actividades Que se van a realizar Y para culminar finalmente En una actividad El día 20 Ajá En una actividad común Y el día 21 Todo esto lo estamos haciendo así Para que el día 21 Finalmente Hay mucha gente Que tenía el interés De viajar a Capital Y de participar allí En una celebración A nivel nacional ¿No? Perfecto Así que bueno Esta es la idea Bueno y además Todas las actividades Gratuitas Y abiertas al público Absolutamente Todas son gratuitas Abiertas al público Como te decía recién Hemos pensado principalmente En actividades Para aquel que No tiene conocimientos de yoga Claro Para el que quiere Justamente aprovechar Esta oportunidad Para introducirse En estos conocimientos Ajá Bueno Los lugares van a ser Por ejemplo El Centro Cultural Viejo Mercado Así es El Polideportivo Municipal Letras con Café Consejo Deliberante También el Colegio Médico De Río Cuarto La Plaza Olmos Entre otros lugares Que van a tener Estas distintas actividades Que va a comprender Por ejemplo A deportistas A profesionales Relacionados en la comunidad Y en general Y demás Una Propuesta muy integral Claro Exactamente Sí, sí Justamente eso es lo que hemos querido Y motivadora Sí, sí Vamos a estar en el centro médico Para ofrecer A todos los profesionales De la salud Un poco los fundamentos De nuestro yoga Sí Está bien Vamos a estar En el consejo deliberante Hablando de liderazgo Productividad saludable Está bien Como decíamos Tratando de abordar Gran cantidad de temáticas Y de segmentos de la sociedad Y aprovechar esta oportunidad Porque en mi caso personal Conozco mucha gente Que después de practicar yoga Se enamora De la disciplina Y es algo que no lo puede dejar Es así Es realmente así Esto no quita Que dejes otra cosa Está bien O sea El punto es Uno Suma esto Totalmente A sus amores Está bien Y cuando empezás a ver Bueno Podés aplicar esto Que aprendés en yoga En una clase En una charla Claro Lo podés aplicar luego A todos los ámbitos de la vida Y uno empieza a notar Los beneficios El yoga si tiene algo Es que es pragmático Da resultados Si algo se te dice Que es de una manera Es de esa manera Uno lo puede comprobar Bueno y también Hoy que vivimos En una sociedad tan agitada Que todo el tiempo Estamos nerviosos Que la violencia Y la ira cada vez Está más presente Por ahí Bajar un poco a tierra Conectarse con uno mismo Conectarse con los otros También Es una buena alternativa Es absolutamente saludable Ahora Incluso la ciencia Ahora estábamos Justamente trabajando En esto Hay un estudio Que se ha hecho En Harvard Sobre los efectos Pero desde una perspectiva Absolutamente científica ¿No? Con la máxima tecnología Actual Se ha ido demostrando Los cambios químicos Físicos En el cerebro Que proporcionan Nada más Meditar durante 60 días No estamos hablando Ni siquiera De hacer una práctica Mecánica Física Que definitivamente Va a crear un efecto Estamos hablando De sentarnos Como decías vos Sentarte a encontrarte Con vos misma Por supuesto Hay estrategias A veces la gente Lo intenta Pero no sabe cómo Bueno Para eso estamos Los profesores de yoga Perfecto Está bien Para ofrecer Un poco estas estrategias Y estas soluciones Bueno Jorge Te pido que reiteres La invitación a las actividades Y además A Yoga Vital Que ahí pueden acercarse Y encontrar Sí, mira Tenemos una página En Facebook Que es El Día Internacional Del Yoga En Río Cuarto Hay varias otras páginas También Que están interesándose Todas en estas actividades Exacto En este momento La única que recuerdo De memoria Es Día Internacional Del Yoga En Río Cuarto Perfecto Allí está Toda la grilla De actividades Y todos los días Estamos sumando Alguna más Porque estamos recepcionando De otros centros Que también se suman Y están proponiendo Hay clases de yoga Totalmente gratuitas Durante la semana Esta Del 15 al 19 Del 15 al 19 Hay clases de yoga gratuita En casi No te diría En todos los centros Porque no lo sé Con exactitud Pero con la gente Que ha hablado Todos han estado conformes Y de acuerdo En ofrecer Actividades gratuitas Para que la gente Tenga esta oportunidad De ir practicar Y sacarse la duda Si eso no es Lo que él pensaba Que era el yoga Si ve que realmente Le gusta No le gusta Si lo puede hacer O no Nuestra institución De yoga vital Y todos los profesores De yoga vital Están ofreciendo Estas opciones También Así que bueno Va a ser una gran Fiesta del yoga Y a no perdérsela Una buena alternativa 4646501 También para comunicarse Y conocer Y tener más información Sobre estas semanas De trabajo con el yoga Bueno Muchísimas gracias Jorge Por estar acá Muchísimas gracias A ustedes Y realmente Están haciendo Un gran servicio A la salud En general De todos nosotros Porque eso es lo que Pretendemos todos los yoguis Ofrecer estas herramientas Que son especialmente Dirigidas a la salud Muchísimas gracias Por estar Gracias Bueno nosotros La semana que viene Vamos a seguir hablando De esto El tema no se agota acá Y por ahí Quien te dice Ema tenemos una clase en vivo Eso sería bueno Me gustaría Relajar un poco Y demás Bueno Nos vamos a la pausa Ya viene Dale Play Y mucho más en esta mañana De miércoles Por la gente que va de cara Por los cuentos de palabras Brindo por ti Por las vidas y avenidas Que van de regreso a casa Brindo por ti Por el tiempo que se consume Ese que no se resume Brindo por ti Por los hijos de tus hijos Y los hijos de sus hijos Brindo por ti Brindemos por la vida Porque la vida nos lo da Brindemos por la vida